¡Oleos! ¡Y por mí yo ando pelando! ¡Te quiero, te quiero! ¡Te adoro, te extraño! ¡Y así viví tanto! ¡No te lo juro que te amo tanto! ¡Me os doy! ¡No te lo juro que te amo tanto! ¡No te lo juro que te amo tanto! ¡No te lo juro que te amo tanto! Busca tu amor Que te quiera más que yo Que si hay mucho Si te adores La muerte y el río Que te toque buena suerte Y no te encuentres A un borracho Como yo Pile y mi amor Que te calles Como un rito No te quites mi amor Y te casas con tu pobre Que no te salgas con tu pobre Y no te encuentres A un borracho como yo A un borracho Pero si tu me crees Es un borracho como yo A un borracho como yo A un borracho como yo Se, 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 se Mucha se, se, se Y como dice un vidrio En el cine Baila Y con la palma se arriba La palma se arriba La palma Y con la palma se arriba La palma se arriba Salve, es vida mía, porque lloro Porque te quiero, porque te adoro Y sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor Amo en la ropa de las flores Recuerdo siempre de tus amores Y de cantadores, fresca brisa Con tu sonrisa, tú me haces soñar Pasa las horas por día, por tantos años Subía las horas y quita mi viejo de este engaño Y sabes que nunca te he olvidado Porque tú fuiste mi primer amor ¡Con la ropa de las flores! ¡Ey, ey, ey! ¡Y el grito, el grito, el grito! ¡Y el grito, el grito, el grito, el grito! La loma de las flores, recuerdo siempre de tus amores Y te canto en las cabezas, con tu sonrisa tú me haces soñar Pasados horas, pasados días, pasados años Con el razón de que te ha brillado ese engaño Ya sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor Pasados horas, pasados días, pasados años Con el razón de que te ha brillado ese engaño Ya sabes que nunca te he olvidado, porque tú fuiste mi primer amor ¡Una pasada en el ritmo! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡A tu serán los aros! ¡Eh, eh! ¡Una chistula, cadena, chistula, cadena, chistula, cadena, chistula, cadena! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Eh, eh, 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 ah! ¡Eh, eh, 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 eh! Oigan, no, yo pedí una cueca Así que ahora va la cueca, compadre Oigan, hoy día va a quedar flaquito este cabo Un rojo al rojo y una cueca Ya vamos con la cueca y luego el remol rojo, vale Una cueca, compadre Va la cueca, va la cueca Sí, sonido, sonido, sí Recuerde, recuerde, está, que lo acabó de su cuerpo También estamos aquí, con nuestro amor Pero, arriba las palmas Arriba las palmas, se lo aguante con ancho Arriba las palmas, se lo aguante con ancho Sí, 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 sí Salgo al campo a divertirme A ver si olvidarte puedo, ay morena A ver si olvidarte puedo, ay morena Me ha salido lo contrario Salgo al campo a divertirme, ay morena Salgo a pasearme A ver si olvidarte puedo, ay morena Salgo a pasearme, ay morena Salgo al campo a divertirme, ay morena Salgo al campo a divertirme, ay morena Salgo al campo a divertirme, ay morena No hay primera sin segunda, no hay No hay primera sin segunda, no hay Salgo al campo a divertirme, ay morena 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!